Llegaron los drops a Dead by Daylight. Voy a explicarles a ustedes qué son los drops, cómo vincular la cuenta y cómo conseguir esas recompensas. Voy a ir paso por paso. Primero que nada, ¿qué son los drops? Los drops son como skins gratuitas, explicado de una manera muy sencilla. Es algo que solamente lo puedes obtener en Twitch. Es exclusivo para Twitch. ¿Cómo ves el tema de los drops? ¿Cómo conseguir los drops? ¿Cómo los reclamas? Primero que nada, como están viendo acá, este es mi inicio de Twitch. Le dan click a el canal. Van a la sección acá abajo donde dice drops y recompensas. Le hacen click y acá va a aparecer todos los drops que están habilitados en muchos juegos que hay en ese momento. Yo acá, ustedes están viendo lo que yo he reclamado en su momento y lo que estoy reclamando actualmente que son los de Overwatch. Sí, sí, juego Overwatch. Por favor, no me miren mal. Estos son los drops. En esta sección, acá, en el primero de todo, en el que está arriba, le va a aparecer el drop activo, lo que ustedes están reclamando en ese momento. Acá le va a aparecer Dead by Daylight, el ícono, y acá en estos cuadraditos le aparecerán las skins que están por desbloquear. Acá primero que nada va a ser este, de la izquierda. Siempre empieza de izquierda a derecha. Y como dice este en el del medio, que dice 30% de 3 horas, vos tenés que quedarte mirando una hora, dos horas, tres, cuatro o hasta cinco horas un stream. Obviamente esto se acumula. Como ven, no está cargando. Puedes dejarlo en 30% y al otro día, a los dos días o antes que se termine el tema de los drops, podés volver a entrar a un stream y reclamar tu recompensa. Fecha de término, dice acá, esto es muy importante. Fecha de término, el sábado 21 de octubre, justamente mi cumpleaños, que los invito a todos para mi cumpleaños. El 21 de octubre, a las 4 de la mañana, creo es, se termina esto de los drops. Ya no podés conseguirlo. Bueno, acá va a aparecer lo mismo con DVD. Ustedes tienen que meterse acá, como dije, canal, drops, recompensas, y le va a aparecer esta pestaña, ¿sí? Desde el celular es lo mismo. Le va a aparecer esto. Acá van a ir mirando su progreso. Ahora, cuando esto se llene, cuando esto se llene, ¿qué tengo que hacer? Primero que nada, un detalle. Cuando se llene el primero, que es este, va la primera recompensa que va a estar acá, ustedes sí o sí, sí o sí, tienen que entrar a esta pestaña y darle a reclamar. Le va a aparecer también en el chat. Tienen que darle a reclamar, porque si no le dan a reclamar, no van a poder desbloquear el siguiente. Eso es súper importante. No se olviden de ese dato, porque si no, van a estar 18.000 horas mirando a alguien y va a quedar cargado solo la primera skin. Tienen que darle a reclamar para que se desbloquee la siguiente. Y acá reclamar, y así sucesivamente con todas las recompensas. Ustedes me dirán, Fran, ¿cómo hago para reclamar esa skin? O sea, ¿dónde veo para ver si tengo la skin en el juego? Bueno, primero que nada, ustedes tienen que entrar a la cuenta de Twitter, pero igualmente yo este link, te lo voy a dejar en la descripción para que no vayan a Twitter y todo. Te lo dejo en la descripción y en los comentarios también. Le voy a dejar el link en donde Dead by Daylight nos dio la posibilidad de vincular nuestra cuenta con nuestras plataformas, con la plataforma que estamos jugando activamente. No podés vincularla con todas las plataformas que usas, solo con las que estás jugando hoy en día. Como ven acá a la izquierda, como ven acá al lado mío, tenemos los drops de Twitch que llegarán a Dead by Daylight este octubre. Este es el link. Ahora yo se lo voy a dejar y le va a salir esta página. Sigue los pasos a continuación para activar Twitch Drops para Dead by Daylight en la plataforma que elijas. Ustedes tienen que iniciar sesión o registrarse en la página de DVD, vincular la cuenta de Twitch, ¿sí? La cuenta de su Twitch, la cuenta que ustedes usan, la cuenta que van a usar para reclamar estos drops, por si no tienen cuenta. Después seleccionar la plataforma que juegan. Ahora mismo ya tengo todo conectado. O sea, ustedes les debería aparecer así, ¿va? Acá, su cuenta de Behavior sería la cuenta de Twitch conectado y la cuenta de, en este caso, en mi caso, Steam, PlayStation, Xbox. No está para Switch. Ya he visto que no está para Switch. Por favor, no se alteren y no se pongan a decir, che, Fran, no está para Switch. Yo no me aparece. Pues no está. Yo no puedo hacer nada, obviamente. DVD no habilitó los drops para Nintendo Switch. Lo siento mucho, pero no se puede hacer nada. Y acá lo mismo, ¿va? Acá cuando este link es lo que le va a llevar a la página que yo les había dicho antes, que es el inventario este, en donde ustedes pueden ver el progreso de los drops. ¿A partir de cuándo se pueden empezar a reclamar los drops? Acá nos aclaran que es a partir del 13 de octubre. O sea, literal, cuando ustedes estén viendo el video, ya va a estar habilitados los drops. Hasta el 6 de noviembre, ¿sí? No se olviden, hasta el 6 de noviembre van a tener disponibles los drops. Ustedes tienen que entrar a un directo, como les expliqué antes, a cualquiera que ustedes elijan. Si ustedes quieren venir a mi directo, bueno, bienvenido sea. Si ustedes quieren ir al directo de la persona que ustedes siguen, ahí ustedes tomen la decisión que ustedes quieren. Es con cualquier directo. Pero también, esa persona que hace streams, tiene que tener habilitada la opción de los drops. Seguramente lo pongan en el título o cuando apenas lleguen, les tiene que saltar una notificación en el chat de, se está empezando como a farmear la skin, tal, 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 tal. Si no les aparece eso es porque la persona no tiene habilitados los drops. Puedes avisarle o ir a otro stream. Eso ya es decisión tuya. Sin embargo, yo voy a estar transmitiendo estos días y va a tener habilitados los drops por si quieren venir a acompañarnos en mi canal de Twitch, que también se los dejo en la descripción. Como dije, el 13 de octubre empieza, el 6 de noviembre termina. Así que chicos, si tienen alguna duda, déjenmelo en los comentarios. Dejen su me gusta para apoyar el videíto. Así que nada chicos, gracias por todo el apoyo y nos estaremos viendo en otro contenido por el canal.